La Alcaldía de Varina, a través de la gestión de nuestra alcaldesa Nancy Pérez, y en alianza con el Cuerpo de Bomberos y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, invitan a todo aquel joven mayor de edad que quiera informar parte de nuestro Cuerpo de Bomberos que le estén abiertas las inscripciones para el periodo 2019-2 de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Requisitos, bachiller, mayor de 17 años hasta 25 años, no poseen antecedentes penales. Da un curso de formación básico con una duración de tres meses con prosecución hacia el TCU en Ciencias del Fuego, con una duración de dos años. Posteriormente hay otra prosecución hacia la licenciatura. Lo certifica como licenciado de la República Bolivariana de Venezuela y licenciado en Ciencias del Fuego. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, después que cumplen el curso básico, da la certificación para que puedan ingresar a las filas del Cuerpo de Bomberos como bombero permanente a través del Ministerio de Interior Justicia y Paz y en relación, en alianza con la Alcaldía del Municipio de Barina. Esto nos va a permitir fortalecer el número de hombres a través del Cuerpo de Bomberos. Es por eso que hacemos una invitación a todos los jóvenes que las inscripciones están abiertas hasta el 30 de este mes. Cualquier información está abierta a las puertas del Departamento de Educación del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Barina al frente de las instalaciones Lince en la Avenida Industrial.